Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo por primera vez aquí al canal un mazo de mutar. Hay varias versiones por ahí de mazos de mutar y en este caso os voy a traer la Dimir, la versión azul-negra. La mayoría de ellas juegan de compañero, juegan a Umori, coleccionista, porque los mazos de mutar se basan en criaturas. Entonces lo que hacen es llevar todo el mazo entero de criaturas y con Umori pues reducen los costes de jugar esas criaturas. Aparte de que Umori pues es simplemente una carta extra en tu mal inicial. Es como empezar la partida con 8 cartas como he dicho en muchas ocasiones. Entonces Dimir Mutate, azul-negro. ¿Por qué azul y negro? Pues porque tienes algunas de las mejores cartas de mutar en esos colores como pueden ser por ejemplo el tiburón costero saltador que devuelve una criatura a la mano de su propietario. O en el color negro por ejemplo el hematófago insaciable que hace drenar vida de X donde X es la cantidad de veces que ha mutado y no es tontería ganar muchas partidas con este bicho, ahora lo vais a ver. Y va a traer exterminadora oscura que mata criaturas del rival cada vez que muta. O sea, a ver, la verdad sea dicha, este mazo contra control va un poquito regular, pero contra otros mazos de criaturas va muy bien. Entonces es una pena que el metajuego realmente, el metajuego competitivo esté plagado de mazos de control porque lo tienes muy complicado. Sin embargo, si el metajuego cambiase, mutase hacia un entorno más plagado de mazos de criaturas, este mazo sería muy bueno realmente. Ahora mismo yo no lo jugaría competitivamente hablando, ¿vale? O sea, a lo mejor en Rankeds, en Bronce, Plata, Oro va a ir bien porque hay más mazos de criaturas. En Platino ya va a empezar a ir mal, pero en Diamante no vas a ganar ni una porque en Diamante todo el mundo solo juega mazos de fuegos de la invención con Jorion, con Luka o con Keruga y no tienes ninguna opción contra esos mazos realmente, ¿no? Pero vamos, yo traigo aquí los mazos que son mínimamente competitivos. Realmente este mazo hizo un buen resultado, por eso llamó la atención, por eso lo traigo aquí al canal. Hizo un buen resultado en un torneo digital hace un par de fines de semana y, bueno, es la razón, como digo, de que los degos lo traiga. Vale, luego además, más criaturas que tienen la habilidad de mutar en este mazo es el Pulpo Corremares, que es el elemento de ventaja de cartas. Vamos a las criaturas que no tienen esa posibilidad de mutar, ¿de acuerdo? Y son criaturas que no sean humano, ¿vale? Para poder mutar sobre ellas, como es el caso del Caballero de la Legión de Ébano. Esta criatura puede ganar una partida de asola, ¿de acuerdo? Así que es una gran baza que tiene este mazo. Bueno, tenemos aquí el Huevo Misterioso, que bueno, llevamos una copia random del Huevo Misterioso simplemente para tener un objetivo al que mutar, ¿no? Si no tienes una criatura que no sea humano. Y la Serpiente de Repta Roca, que las criaturas de contadores son muy buenas con mutar, porque es un 0-0 con X contadores más uno más uno. Si yo muto un 3-3 sobre ella y elijo el 3-3 encima, será un 3-3 con todos esos contadores más uno más uno. O sea que si, por ejemplo, tiene cuatro contadores, pues será un 7-7. Así que la Serpiente de Repta Roca, primero, no es humano, así que es perfecta para mutar. Se quedan los contadores más uno más uno sobre la criatura, lo cual hace que sea gigantesca. Tiene arrollar, tiene alcance y tiene protección contra multicolor. Hay muchas razones para llevar Serpiente de Repta Roca en este mazo y en otros muchos mazos. A ver, en el coste 2 tenemos el renacojo simbiótico, que sí que es rana, por tanto no es humano. Y vínculo a noches astuta, que es humano y por tanto no puedes mutar sobre ella. ¿Pero por qué los llevamos? Los llevamos primero, básicamente, bueno, la razón principal es que hace que cuesten uno menos, ¿vale? Los hechizos con destello en el caso de la vínculo a noches y muchas de las criaturas con mutar tienen destello, ¿vale? Y en el caso del renacojo también reduce el coste de las criaturas con mutar. Entonces, bueno, en el coste 2 tenemos dos criaturas que lo que hacen es reducir costes, fundamentalmente. Además, la vínculo a noches astuta impide que te contrarresten los hechizos de destello, ¿vale? Bueno, los hechizos de destello, mejor dicho. Solo llevas criaturas, así que es lo mismo. Y luego en el coste 3, que en lo último que no hemos comentado, tenemos el ladronzolo atrevido, una criatura versátil, no es humano. La puedes jugar primero como instant, subiendo un permanente a la mano del oponente y luego como criatura. Vuela, destello, tiene sinergia con esto. Y también tiene sinergia con la quimera serpenteante, que es otra carta más con destello. Tiene un coste un poco complicado. Realmente cuesta mucho jugar esta criatura en este mazo. Pero bueno, no por el coste en sí, sino porque en ese turno 3, como ya querrías empezar a estar mutando y no jugar estos bichos. Pero cuando juegas una carta con destello, robas carta y el oponente pierde una vida. O sea que está bastante bien. Bueno, pues una vez comentado el mazo, como siempre, os lo dejo entero debajo del vídeo, en la descripción. Exportar a Magic Arena con el banquillo incluido, ¿vale? Del jugador que hizo un buen resultado, como digo, en esos torneos. Y bueno, pues vamos a probarlo. Dimir Mutate. A ver, yo lo estuve jugando bastante. Lo jugué bastante, bastante en el especial 12 horas que hicimos hace un par de semanas. Lo jugué bastante y claro, como la gente jugaba muchos mazos de criaturas contra mí, pues fue muy bien. La verdad es que ganaba la mayoría de las partidas con el mazo. Pero en un metajuego, como digo, realmente competitivo, lo vas a tener muy mal, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos esta mano. Sale el oponente. ¿Y qué lleva? Lleva un mazo de Lurrus, de acuerdo. Ha hecho Mulligan, por cierto. Nosotros podríamos haber hecho Mulligan a esta mano, ¿de acuerdo? Pero bueno, saliendo él, robamos una carta más, tendremos la opción de llegar a la tercera tierra. Y además esto reduce los costes de las criaturas con destello. Así que tengo la esperanza. Rojo-blanco con Lurrus. Vale, ahí tenemos otra tierra más, perfecto. Rojo-blanco con Lurrus. Será un mazo de ciclar, posiblemente. Azul, rojo-blanco con Lurrus. Mazo de ciclar, vale. Ahora ya lo tenemos confirmado. Sí que es el mazo de ciclar. No hace falta que le digamos que llegamos a Azul. No vamos a atacar, que nos bloquea. A ver si ataca él. Si ataca él, posiblemente le bloqueemos. Ahora mismo la vinculonote es astuta, no le vamos a sacar ningún tipo de partido. Bueno, ha perdido ya cuatro vidas. Por cierto, que ha jugado dos tierras enderezadas. A ver si ataca. O no. Venga, no vamos a atacar. Vamos a intentar ir a por su total de vidas. Espero que no juegue otro bloqueador. Lo más normal es que él empiece ya a ciclar. No creo que juegue Lurrus, porque sabe que se lo vamos a matar. Él ha visto dos pantanos. Mazo con negro, suele llevar muchas criaturas. Anda. Y hace luchar. Pues vale. Vale. No podemos hacer mucho al respecto. No, no podemos hacer nada, de hecho. Venga, juguemos la isla. Vamos a jugar también en la quimera serpenteante, supongo. Tiene destello, así que la jugaremos a final de su turno. Vale, estoy deseando... Estoy deseando tener esta quimera en juego para poder empezar a mutar sobre ella. Vale, aquí el mazo de ciclar es un mazo que es bastante bueno. Ya sabéis que estoy haciendo una serie con él, ¿verdad? Una serie que se llama Soy nuevo en Magic, ¿no? Y he elegido el mazo de ciclar porque es un mazo gratis, entre comillas. Es un mazo que te puedes montar en las primeras horas de juego entero. Bueno, otro problema, ¿eh? Alianza improbable. En nuestro turno no puedo... O sea, no puedo poner un hada ahora en su turno, pero no podría ponerlo en el nuestro. Así que bueno. Nos da turno. No juega... No cicla nada. Es que se ha vaciado la mano. Realmente, el hecho de jugar... Haber jugado esto como hechizo, este hechizo y esto como hechizo, le ha vaciado la mano y se ha quedado sin carta de ciclar, parece. Parece. No, sí que he tenido todavía una carta de ciclar. Y cicla otra vez. Vale. Que podría haberse esperado nuestro turno, aunque no iba a cambiar mucho la cosa. Todas las cartas que tenemos son negras, así que voy a jugar Pantano. Y aquí es lo que os comentaba antes. Podemos hacer un Mori. O podemos empezar a ciclar. O sea, empezar a mutar, perdón. Sinceramente, creo que la opción de mutar debería ser la más... La más inteligente. Para empezar a hacer esos drenar vida. Y cuanto más juguemos, más drenar vida hacemos, claro. Lo que pasa es que el Mori reduce el coste de esto a dos el siguiente turno y podemos jugar los dos el siguiente turno. Lo cual también está guay. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así. Atacamos de 5. Hacemos su Mori. Y el siguiente turno podemos mutar dos veces con el Mori en juego. E incluso, yo que sé, si robamos el Renacuajo... Si robamos el Renacuajo... A lo mejor mutamos incluso más de dos veces porque bajaría el coste de mutar de esto a uno nada más. Ahora mismo costarían dos, ¿vale? Gracias al Mori. Cuesta uno menos los hechizos de criatura. Nos ha salido una partida un poco extraña porque ha sido más bien de... Sin mutar, ¿no? Prácticamente. Estaría bien robarnos algunas anticriaturas. Estaría bastante bien robarnos algunas anticriaturas. Bueno, una criatura que mute y que sea anticriaturas, claro. Y ataca con esto. Lo voy a bloquear. No creo que el mazo de ciclar tenga nada. Vale. Se gasta... No pasa nada si se gasta un Resplandor del Zenith en matarnos un bicho. Buah, ahora sí. Esto tiene alcance. Lo voy a jugar así tal cual. Esto tiene alcance. Puede bloquear sus tokens voladores. Pegamos de 5 otra vez. Y ahora cuando muteemos sobre esta Serpiente de Recta Roca... Sí que va a ganar los contadores más 1-1. O sea, pondremos un 3-3 más 5-5. Será un 8-8 que arrolla, por cierto. Así que posiblemente la partida la ganemos en el siguiente turno, ¿eh? Si robamos tierra podremos mutar dos veces. Y seguramente ganemos la partida. Vale, es cierto que tiene algunos bloqueadores. Pero esto va a arrollar y va a pegar de 8. Lo que digo, que... Esta es su win condition principal. Resplandor del Zenith. Entonces si se lo gasta en un bicho... En lugar de gastárselo en nuestro total de vidas... No me importa demasiado. Vale, como decía, aquí viene el mutar. Y sí. Te pegamos un borrazo. 8-8. Arrolla. Protección contra multicolor. Toque mortal. Alcance. Creo que va a atacar con todo. Vamos a atacar con todo. Y de hecho... De hecho prácticamente está muerto. Le dan 8 vidas. Esto lo que arrolle le va a dejar muy justito. Y con el... Jugando la vincula noches ahora. A velocidad instantánea. Le hacemos perder otra vida, ¿vale? Robamos carta y le hacemos perder otra vida. A ver si le pillamos por sorpresa. Y no... A ver, yo creo que va a bloquear... Efectivamente. Va a hacer doble bloque a los bichos que aguantan 2. No, pero es que no puede. Porque le entra la noche y se muere también. Bueno, tendría que bloquear con todo, ¿no? Creo que hemos ganado la partida, ¿eh? Es un parejamiento difícil porque ya sabéis... Ya sabéis que el mazo de ciclar es un mazo. Bueno, esta vida extra es la que le va a costar la partida. Sí, al final se la hemos liado con la vida extra que le hace perder la vincula noches astuta. Y la rodilla le deja justo muerto. Ahí está. Perfecto. Bueno, me alegro de haberla jugado más o menos bien la partida. Yo creo que el oponente ha jugado demasiados permanentes y poco de ciclar. Estaba jugando la versión Yeskai con azul para tener el encantamiento este que pone tokens de hada voladores, ¿no? Y yo creo que es un poco peor esa versión. Creo que es mejor la versión Boros solo de ciclar. Solo de ciclar y, bueno, si acaso un bicho. El bicho de ganar vidas que ha jugado el sanador de Dranith ese... Yo, al menos cuando juego el mazo de ciclar, nunca lo juego, salvo que estés jugando contra una monorred o algo así que pueda ser útil ahí, en esa circunstancia. Pero en general, si no es una monorred, no merece la pena. Es mejor ciclarlo, buscar otra carta y llenarte el cementerio lo antes posible para hacer esos resplandores del ceniz siempre al rival, ¿no? No, para matar un bicho. Un bicho 4-5. Nos ha matado un 4-5 que sí reducía los costes, pero que en el fondo él podía chumbloquear fácilmente con los tokens que tenía. Bueno, vamos a ver esta partida. Otra vez la misma situación de antes. Pocas tierras, muchos costes altos. Nos la vamos a quedar porque con que robemos la tercera tierra, tenemos un templo para buscarla, va a ser suficiente para que empecemos a funcionar. Voy a salir directamente con el caballero de la legión de Ébano y hacemos el templo más el huevo misterioso. Ah, mira, hemos robado tierra, qué bien. Azul-negro. Azul-negro, pero es un portal. Vale, siguiente turno ya podemos mutar. Ladronzor atrevido. Es muy buena carta, pero necesitamos la cuarta tierra, ¿eh? Necesitamos la cuarta tierra para poder mutar esto, para poder jugar Umori. Azul-negro. Es posible que el mazo del oponente no sea muy bueno, ¿eh? Y digo es posible porque tampoco estoy seguro. Mutemos sobre el huevo. Que se pone un 4-4 toque mortal, trena vida de 1. Que luego según vaya avanzando la partida va a ir trenavando cada vez más vida. Hay algo que me he perdido. Pensaba que iba a bloquear. Cuando he visto que se empezaban a iluminar las dos cartas digo, ¿este va a bloquear o qué? Vale, esto muta por 6. Es un poco... Ah, es un mazo de escrutar. Nada, nada. Estás muy lejos de ganar una partida con tu mazo de escrutar. Cuando hacen esto se regresan las dos cartas a la mano, o sea que tampoco es tan grave. Bueno, ojo con este bicho, ¿eh? Lo que pasa es que necesitamos robar tierras. Si robamos tierras y llegamos a esto, al murciélago fúnebre o al tiburón... Vale, nos hemos quedado atascados. Si juego esto, posiblemente él nos quiera bloquear. Posiblemente. Voy simplemente a atacar. Atacamos de 2. Vamos a jugar 2 bichos pequeños. ¿Cómo? No creo que bloquee. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Te matamos tu bicho? ¿Gratis? O sea, quiero decir sin perder carta. ¿Vale? Pues, a ver, también es cierto que perdemos el turno, ¿no? Pero nuestro turno iba a ser jugar un huevo y un caballero a la legión de ébano. Tampoco iba a cambiar mucho la cosa. Y él tenía un 4-4. A ver, que se lo podíamos subir a la mano con el tiburón, se lo podíamos matar con el murciélago... Pero también es cierto que nos iba a costar un par de turnos o tres llegar al murciélago... Y vete a saber si nos robamos la cuarta tierra. Nos concede. ¡Qué mal! Vamos a jugar otra partida más. Cobarde. El mazo muy malo el del oponente, en serio. No es por menospreciarlo, pero... A ver, los mazos de escrutar se empezaron a probar desde que salió Gremios de Ráfnica. Estamos hablando de septiembre de 2018 ya, ¿no? Septiembre de 2018 salió Gremios de Ráfnica. Y obviamente lo hemos intentado mil veces y lo hemos intentado de mil maneras posibles. De hecho, aquí en el canal, en el mazo del suscriptor, alguna vez lo hemos incluso jugado, ¿no? Sin mucho éxito. Otra mano de dos tierras. ¿Qué está pasando aquí con las tierras? Vamos a jugar a Serpiente de Tarroca porque es un buen bichoso para mutar sobre él. Es un mazo de Jorion, ¿vale? Un mazo... Bah, no podemos ganar. Lo que os he dicho antes. Estándar está plagado ahora de mazos de control, ¿vale? Mazos con Jorion. Y es que te ganan porque son mazos que son puro anticriaturas. Y que luego, al final, pues te hacen un Jorion o te hacen un Luka y se buscan un agente de la traición. Y eso ocurre muy pronto. Ocurre en el quinto turno. O sea, te pueden controlar con Removals, con counters, con control en general. Teferi y tal. Es una Esper, una Esper Jorion, ¿vale? O sea que no lleva Luka. Vale. Entonces es un poco peor esta versión. Pero sigue siendo muy buena. Sigue siendo un mazo que te gana. Te va a hacer rasgar el cielo en el cuarto turno. Pierdes todos tus bichos y has perdido la partida, básicamente. Nos quita una Serpiente de Raptarroca. Porque él no lleva criaturas y esto no hace nada. Supongo, ¿no? Atacamos de dos. Ya queda poco. Nos quedan otros diez turnos más para ganar la partida. Vale. Juega tierra girada. Este es uno de los paintings, como digo. Es la razón de que los mazos de mutar no vayan a ser buenos nunca. Si tienes un estándar plagado de mazos de control, con rasgar el cielo, con... O sea, es decir, con todos los elementos... A ver, si va matando a las que peorias de una en una, significa que no tiene ese Removal masivo, ¿eh? No sé qué queremos, la verdad, para ganar esta partida. Porque lo tenemos muy mal. Si va jugando estente criaturas así, contra un bicho que pega de uno, lo voy a interpretar como que no tiene un Removal masivo. Vamos a hacer el Adroncel luego al final del turno, ¿eh? Como criatura, directamente. Para poder atacar con un poquito más de fuerza. Con un poquito más de presión. Podemos jugar incluso el... Es muy raro lo que está haciendo. Ahora mata un huevo misterioso de estos así, un 0-0. O sea, un 0-2, ¿para qué matas un bicho que pega de cero? Voy a mutar. Solamente para pegar de 5 este turno. De 8, mejor dicho. Si no tiene el Removal ahora, como se ha gastado Removals random así sueltos... Quizás está metiendo la pata. Vamos a quedarnos en el Hematófago porque es que... A lo mejor lo echo hacia abajo y me rogo una tierra, ¿no? Ya no queremos más tierras, queremos bicho, 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 bicho. Si hace el Removal masivo ahora y nos mata a los dos criaturas... El Spez venza a la muerte. Será por Removals, ¿no? Parece que tiene unos pocos. Bueno, vamos a jugar a Umori. Y bueno, si él juega el Jorion... Ah, bueno, tiene el Spez venza a la muerte. Hace Jorion, saca el Spez venza a la muerte, vuelve y tal. Estamos muertos, vamos. Bueno, pero al menos le hemos forzado ya al Jorion, por fin. Y la ventaja que saca es relativamente pequeña. Ese Jorion es un 2x1, nada más. Nada más. Le quedan 5 vidas. Voy a mutar, si es que tampoco... Vamos a mutar sobre esto. De tal manera que le hacemos perder una vida más, atacamos y muere su Jorion. Va a bloquear encantado porque así lo recupera con el Spez venza a la muerte dentro de un par de turnos. Fijaos que no ha hecho prácticamente nada. Ha tirado 2 anticriaturas, 3 anticriaturas. Jorion lo saca, lo mete, game over. Destrucción presagiada al vacío, que nos quita la última carta de la mano, que podría haber jugado como un instantáneo, pero ya me he distraído. Ya me he distraído porque la partida estaba perdida igualmente, aunque hubiese jugado el bicho. Teníamos de este yolo, podríamos haber jugado como respuesta para jugarlo y básicamente no hacer nada. Bueno, sí, mutar sobre él, pero era pan para hoy, hombre, para mañana. Tenía 6 cartas en mano, él es prevenza a la muerte que se resolvía y recuperaba el Jorion. Partida perdidísima. Venga, vamos a jugar una última partida con este mazo. Es que no puedes ganar un mazo de control con un mazo de mutar. Es imposible, es imposible. Y menos aún, tal como están yendo los mazos de control hoy en día, con fuegos de la invención, Lucas, agentes de la tradición, que ya lo traje aquí al canal, ya lo visteis aquí cómo funcionaba ese mazo y era algo imbatible. Imbatible para este tipo de mazos, mazos lentos de criaturas. Todavía un mazo súper rápido de criaturas, pues puede ganar un mazo de Luka y de Jorion y esas cosas, porque si matas antes del quinto turno, pues bueno, tienes esas opciones, ¿no? Pero aquí este mazo que es imposible que mate antes del quinto turno, ¿a dónde vas a ir con él? ¿Qué hacemos con esto? Venga, me la voy a quedar porque podemos jugar 5 de las 7 cartas. A mí es una mono roja agresiva. No tenemos mana negro, que estaría bastante guay tenerlo. Vamos a jugar esto, a ver si se gasta la chispa en él. Luego el renacuajo y luego el tiburón. No está mal del todo, si robamos mana negro y podemos llegar a hacer Humori y luego el murciélago, pero tenemos que robar tierras, ¿eh? O sea, hay que robar tierra a tierra un par de turnos seguidos, y que sean negras, por cierto, las tierras, para poder hacer esto. Vale, él ataca, yo creo que vamos a bloquear. Ganamos tiempo y al fin y al cabo, ¡guau! Esto sí que no me lo esperaba. Vale, ahí está el mana negro. Genial. Vamos a detomarnos a jugar el renacuajo, que nos permite hacer tiburón el siguiente turno. Malas noticias, malas noticias. Muy malas noticias, de hecho. ¡Oh, un pantanito! ¡Chachi! Pero tenemos un bloqueador. A ver si no nos lo mata. Espiral de lava, ¿eh? No se suele ver espiral de lava. Tampoco se suele ver el can furioso. ¡Oh, ya era un choque! Bueno, y otro can furioso. Bueno, nos mata. Venga, vamos a jugar este Humori, que aguanta 5. Bajamos a 9. Nos tiene casi muertos, ¿eh? Pero, pero, si aguantamos este turno, con el hematófago y el murciélago, podríamos llegar a remontar esta partida. Esperemos que no tenga otra chispa. Si tiene otra chispa, hemos perdido, porque si nos mata también el Humori... Si nos mata este Humori, estamos muertos. Nos lo mató. A lo mejor no lo mata, ¿vale? ¡Chachi! Ha preferido no matar ese Humori. Vale. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos jugar esto por 3, como bloqueador, y luego el pulpo. Tiene 2 y 1, 3 daños directos en mano. Vamos a ver si le pillamos por sorpresa y se la liamos. Vamos a jugarlo como criatura tal cual, como 3-3 bloqueador. Pasamos turno y cuando él no se lo espere, mutamos sobre el hematófago a velocidad instantánea y ganamos una vida. A lo mejor esa vida es importante. Vamos a ver. Ataca con todo. Bloqueamos aquí. Bloqueamos ahí. De tal manera que solamente nos pasarían 2 daños, ¿no? Entonces él ahora va a sacrificar el cargador de brasas. Creo que perdemos igualmente, ¿verdad? Y si bloqueamos aquí, nos pasarían 3 y perderíamos automáticamente. Creo que perdemos, ¿no? Vamos a bloquear así, a ver qué hacen. Creo que perdemos justo por una vida. Mutamos. Ganamos una vida. Lo ponemos debajo. Subimos a 4, nos hace 2 y nos pasan 2. No teníamos forma de aguantar la partida. Una pena, una pena. Hemos estado esto, realmente. A partir de este momento ya empezábamos a mutar, empezábamos a ganar más vidas cada vez y habría sido suficiente para ganar la partida. Bueno, el mazo es mucho mejor de lo que hemos visto, realmente. Mucho mejor contra mazos de criaturas. Lo que pasa es que ha salido muy rápido y, bueno, no hemos podido hacer nada. Eso es lo que pasa a veces contra Manorred. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!